Y a propósito de la ocupación de indígenas de la comunidad de Embera, los vecinos del barrio La Esmeralda temen que se repita la misma historia del Parque Nacional. Preocupados están los habitantes del barrio Esmeralda en la localidad de Teusaquillo, esto por la llegada de más de 4 mil indígenas Embera a la Agencia Nacional de Tierras. Temen por afectaciones a parques emblemáticos del sector. Se pueda convertir, como se convirtió hace unos años, el Parque Nacional en un lugar de asentamiento durante mucho tiempo, con todas las consecuencias de daño ambiental, contaminación por el uso de las áreas públicas. Incluso ya alertaron sobre cómo las calles del barrio Esmeralda se están convirtiendo en un baño público. Vemos que ya hoy aparecieron, digamos, como si se hubiera utilizado en la noche de ayer este espacio también como sanitario. Eso nos preocupa y no quisiéramos que se generalice el uso en los parques de este bello barrio. Solicitaron al Gobierno Nacional y Distrital atender las peticiones de la comunidad de Embera. Traten de cada uno dentro de sus funciones ayudar en la solución de esta problemática, que los indígenas puedan retornar a sus territorios con soluciones. Mientras tanto, los mismos vecinos vigilarán el sector. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!